Lo de nosotros es discreto Nos encontramos donde nadie nos vea Yo por verte haría lo que fuera Por tenerte buscar en la manera Y si él supiera Que estás con él, pero eres mía No me importa que tú seas prohibida Que estás con él, pero eres mía No me importa que tú seas prohibida Te buscaré Por ti yo hago lo que sea Nado en contra de la marea Con tal de que yo te vea Yo formo cualquier pelea No soporto que posea lo que mi cuerpo desea Tú eres prohibida y pones cara de bandida Loca que yo te secuestre y nos veamos escondidas Como el fuego que te quema y que te deje consumida Para hacerlo rico haré lo que me pidas Tú eres prohibida y pones cara de bandida Loca que yo te secuestre y nos veamos escondidas Como el fuego que te quema y que te deje consumida Para hacerlo rico haré lo que me pidas Estás con él, pero eres mía No me importa que tú seas prohibida Te buscaré Ay dime, dime, dime por qué el tiempo corre Sabes que llegó tu herro y el que te socorre Soy como leyenda que no hay que la borre El único que sabe cómo tu cuerpo recorre Él nunca sabrá que nos comemos Él nunca sabrá que nos comemos Nos vemos en la calle ni nos conocemos Tú andas con él y yo con un booty nuevo Disimulando las ganas que tenemos Lo de nosotros es discreto Nos encontramos donde nadie nos vea Yo por verte haría lo que fuera Por tenerte buscaré la manera Y si él supiera Estás con él, pero eres mía No me importa que tú seas prohibida Estás con él, pero eres mía No me importa que tú seas prohibida Te buscaré Tú andas con él pido y pones cara de bandida Loca que yo te senté si no te amas a ponder Toma fuego que te queme, que te queme consumida Para hacerlo arriesguaré lo que me pida ¡Gracias!